Las protestas contra las subidas de precios de los productos de primera necesidad y los cortes del suministro eléctrico de hasta 13 horas culminaron en un asalto a la residencia del presidente del país asiático, Sri Lanka. Gotabaya, Raspacacha, en Miriana, grupos organizados de extremistas se unieron a las protestas hasta ese momento pacíficas, quemaron vehículos provocando daños en la propiedad. La policía respondió atacando a los manifestantes y realizando numerosas detenciones. Un autobús que había sido colocado como barrera en la entrada de la residencia presidencial y otros vehículos fueron incendiados. La policía intentó dispersar a los manifestantes que lanzaban piedras y otros objetos utilizando gases lacrimógenos y cañones de agua. Al parecer, 20 policías resultaron heridos para frenar la violencia en varios distritos de Colombo. La policía impuso un toque de queda que fue levantado esta mañana. Esto sucedió en Sri Lanka, mis amores. ¿Qué tal? Buenos días, fabulosa y fabuloso. Hoy sábado 2 de abril. Bueno, desde aquí quiero desearle un feliz cumpleaños a un sobrino mío, el hijo que nunca tuve. Pero bueno, vaya sobrino. Bueno, pues muchas felicitaciones para él. En las siguientes imágenes que vamos a ver, yo quisiera preguntarme ¿Por qué todavía el venezolano de esta época el venezolano de estos 22 años de chavismo se haya aletargado o se haya vulgarmente, y me perdonan la palabra, a huevoneado, excepto los del 2017 y 2014, que fueron jovencitos aguerridos? Porque vamos a tener en cuenta que los manifestantes más que todos fueron jóvenes y fueron los jóvenes los que fueron asesinados porque los políticos jóvenes para la época, como un Guaidó, un Guevara, un Caprile, pues se ponían en la parte de atrás y lanzaban a los inocentes a pelear y a manifestarse adelante. De manera pues que yo no entiendo, yo creo que el venezolano ha perdido mucho, ha generado mucho miedo por las represiones del régimen, porque, bueno, muchos dicen que ellos no tenían armas, que ellos eran pacíficos, y lamentablemente en la vida hay momentos en que ese pasivismo, esa negociadera y ese problema de que la paz, de que el amor muchas veces no funciona, señores, porque la violencia se ataca con violencia. Yo siempre lo he dicho. O sea, la violencia, si tú ves que a ti te están agrediendo, tú tienes que defenderte. Tú no puedes permitir que te agredan. Y eso es lo que ha sucedido en Venezuela. A mí me gustaría que Venezuela se alzara de esa manera que se alzaron esos señores en Surilanka. Claro, evidentemente, ahí dice claramente que se infiltraron extremistas, pero es que de alguna manera hay que hacerle ver a los gobiernos de que el pueblo tiene la palabra y que ellos están ahí porque el pueblo fue quien los puso. Entonces, por eso muchas veces no dejaré de yo decir que Venezuela está como está, porque ellos no llegaron del cielo. Ellos no llegaron por obra y magia. Ellos no llegaron por un mago, por arte de magia al poder. Ellos llegaron al poder porque fueron los venezolanos quienes los pusieron ahí. Y son los venezolanos los que tienen que sacarlos de ahí. Ya hay una corte penal internacional trabajando. El mundo entero sabe lo represor que es el régimen de Nicolás Maduro. Ya el mundo sabe lo animal, lo salvaje, lo feroz que son los funcionarios de la Guardia Nacional Venezolana cuando un venezolano se dedica o cuando un grupo de venezolanos se ponen a manifestar, los agreden. Bueno, les voy a mostrar un video en el segundo segmento porque ayer no hice segmento más en la tienda porque me embolaté. Pero les voy a mostrar algunos videos porque no se puede olvidar. Olvidar nos ha salido muy caro, como dice Daniel Arafarias. Vean el siguiente video. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias!